La llegada siempre de nuevos compañeros hace que el grupo se fortalezca en base a los pensamientos que tiene el profesor. Fueron recibidos de una gran forma, como lo hemos sido nosotros también en el momento que hemos llegado. Se unen a un grupo con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de tener un gran semestre. Y bueno, intentaremos todos juntos, más los elementos que lleguen, como vos decís, lo antes posible para formar un Toluca competitivo y comenzar ya desde la fecha número uno. Bueno, sí, también considero que el hecho de haber cerrado muy bien el semestre pasado y de habernos quedado tan cerca de lo que era nuestro objetivo, hace que nosotros nos fuimos a las vacaciones, al descanso, con esa espina de no haberlo conseguido. Sabemos que estamos en deuda, es un gran equipo, Toluca es uno de los más grandes de México y nosotros tenemos que estar a la altura y este semestre vamos por todo. ¡Suscríbete al canal!